El equipo con el mejor récord de la temporada ya consigue su lugar en las finales de conferencia, mientras que Luka Doncic brilla en un elemental juego 5 contra el Oklahoma City Thunder. Soy Patricio Hegevich con el mejor resumen de los playoffs, esto es Jornada NBA presentado por Betkris. Comenzamos con los Boston Celtics que enfrentaron a los Cavaliers con transmisión por Prime Video, y donde Teirum y compañía, con ventaja de 3 a 1, podían eliminar a Cleveland que no contó con LeBert, Mitchell y Jared Allen. Pero como equipo, Cleveland se benefició de un buen movimiento del balón, con Mobley elevándose en la liu. Luego estando en la delantera en el segundo cuarto, Marcus Morris aprovechó sus minutos en cancha, encestando el triple, y luego trabajando en la pintura contra White, y los Cavs peleando por extender la serie. Respondiendo por Boston, White aprovechaba el error de comunicación en la defensa de los Cavs para empatar el juego a 48, y luego White encontraba a Horford desde la esquina para colocar al frente a los Celtics. Boston cerró de gran forma la primera mitad con Teirum, encestando el step back de 3. Para inicios del tercer cuarto, Teirum se mantuvo agresivo, robando ese balón y consiguiendo 2 de sus 25 puntos, él además tuvo 10 rebotes y 9 asistencias. Y si llegaba a fallar Teirum, vean el esfuerzo de Horford batallando por ese rebote, él tuvo 5 rebotes ofensivos y además que anotó 6 triples. Evan Mobley fue la cara del equipo que alcanzó los 33 puntos tratando de emparejar de nuevo el juego. Marcus Morris también tuvo un gran partido con 25 unidades, encestando el triple, y luego ya en el cuarto cuarto se llevaba otro más recuperando el balón perdido, él tuvo 5 triples en el juego y la ventaja era solo de 3 para los Celtics. Mobley además anotó el máximo de su carrera en playoffs y mantenía la diferencia a una sola posesión, pero con otra racha, ahora de 13 puntos contra 2, Boston retomaba las riendas del partido. Jason Teirum colocaba el marcador a 14 puntos de ventaja para los Celtics y a solo minutos de acabar la serie. Con 5 minutos aún por jugar, Garland encontraba a Morris tratando de dar el último empujón. Pero Drew Holiday sella la victoria de Boston y así la serie. Los Celtics alcanzan su tercer final de conferencia de forma consecutiva, venciendo en 5 juegos a los Cavaliers. Marcador final, 113 a 98. En Oklahoma, con 2 victorias para cada equipo, el Thunder y Gilius Alexander recibían a Luka y a los Mavericks. Y Luka Magic empezó a hacer de las suyas, pensando sacar una falta y aún así convertía a la flotadora. Luego en el contragolpe, Dallas se ha convertido en la versión actual de Love City, con Doncic enviando a Loops a todos sus compañeros, y Jones Jr. el beneficiado de ese pase. Y en lo que fue un apretado primer cuarto, Gilius Alexander sacando provecho del tiro de media para colocar el juego a solo 2. Luka ya en el segundo cuarto repitiendo ese juego aéreo, ahora con Lively que se ha convertido en su objetivo favorito, y que por breves razones lo sigue buscando, vea nada más el pase de 3 cuartos de cancha y Dallas separándose en el marcador. Los Mavericks se apoyaron también de Derrick Jones, que anotó 15 de sus 19 puntos en la primera mitad, junto con 3 triples. Doncic destacó con un triple doble de 31 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias, haciendo un poco de todo. Pero justo antes de acabar la primera mitad, Jalen Williams le daba ese golpe de energía a Oklahoma con la clavada y cortando la ventaja a solo 8. Nos vamos a la segunda mitad, donde los Mavs abrieron la cancha anotando desde el perímetro. Fueron 14 triples para Dallas, con Pee y Washington encestando. Y no podíamos dejar pasar el tiro de Carey Irving, extendiendo 14 puntos el control de los Mavericks. Pero SGA se mantuvo atacando, él acabó con 30 puntos y 8 asistencias, y para el último cuarto, Ludoort vencía el reloj de tiro dándole esperanzas al Thunder. Con 6 minutos aún de juego, Williams conseguía la bandeja colocando el partido a menos de 10 puntos. Chet Holgren, que anotó 13 puntos, se mantuvo insistiendo en su ataque al aro, pero no fue suficiente. Derrick Jones niega cualquier intento de remontada con el sorprendente bloqueo, y él mismo en el toque final. Para que Dallas vuelva a ganar en Oklahoma, marcador final 104-92. Vamos a la llave de los play-offs, donde los Celtics avanzan a finales de conferencia ganando 4 juegos a 1. Y esperan en el TD Garden al ganador de los Knicks y los Pacers, con su juego 6 en Indiana, mañana 17 de mayo. Mientras que en la conferencia del oeste, Dallas está una victoria de regresar a finales de conferencia, tomando la delantera de 3-2. Y el día de hoy, Minnesota enfrenta la eliminación en casa, con Demery Jokic buscando acabar la serie. Los invitamos a seguir viendo el contenido de NBA México en nuestras redes sociales, con toda la información, análisis y las mejores jugadas de estos play-offs. Nos vemos mañana para más partidos y noticias, esto es Jornada NBA, presentado por Ben Cris.